Música Hoy se respira viento, sol, ese que nace del frío Horno de barro calienta el sol de los lugares perdidos Vuelve la calma de tu voz con la corriente del río Manto de cielo sobre el tendal, deje tu nombre y el mío Campo de colores se cubre en tu luz Deja la lluvia caer, rega los suelos del sur Moja la nueva cosecha que vendrá Tu cuerpo calma mi dolor y se dibuja el camino Manto de cielo sobre el tendal, deje tu nombre y el mío Hoy se respira viento, sol, ese que nace del frío Horno de barro calienta el sol de los lugares perdidos Campo de colores se cubre en tu luz Deja la lluvia caer, rega los suelos del sur Moja la nueva cosecha que vendrá Hoy se respira viento, sol, ese que nace del frío Horno de barro calienta el sol de los lugares perdidos Amén 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 Gracias.